¡Vamos Argentina! ¡Vamos que se puede! Y a quién pez, quién pez, pertonic en la final con la gol Almelena Tarantini, Galván Pazarela Holguín Artiles Gallego, Almenio, Alfrente Luque y Ortiz Los once mejores del mundo que al pueblo hicieron feliz Cuando ganaron la copa y unieron a mi país La hinchada ya está alentando, latiendo los corazones El triunfo es de la Argentina porque es cuna de campeones La hinchada ya está alentando, latiendo los corazones El triunfo es de la Argentina porque es cuna de campeones Como en el 86, hoy renace una ilusión Mi orgullo viene argentino, vuelve a soñar ser campeón Recordándolo a Bilardo, orgullo de mi nación Brombaldano y Burruchaga, en la final gol a gol Al arco estaba puntido, Uchu, Furruller y Batista en zona Polartico, Echea y Burruchaga, Justi, Enrique y Maradona Los 11 mejores del mundo que al pueblo hicieron feliz Cuando ganaron la copa y unieron a mi país La hinchada ya está alentando, latiendo los corazones El triunfo es de la Argentina porque es cuna de campeones La hinchada ya está alentando, latiendo los corazones El triunfo es de la Argentina porque es cuna de campeones La hinchada ya está alentando, latiendo los corazones